Música ¿Eso? Este moto con huesillo que es 100% natural ¿Qué lo hace especial? Lo hace especial el huesillo que es un huesillo de exportación y este huesillo que es de selección es solamente con pura azúcar, no lleva ni shanghiaka, ningún contenente más 100% natural ¿No le pone canelita de repente? Un poquito de canela si yo lo llevo y un poquito de azúcar quemada que es para darle el toque de color ¿Qué le ha parecido este año a la Pampilla de San Isidro? Primero es un lugar tranquilo, ordenado, donde se pasa bien hay de todo, hay comida, hay show, hay para todo lo que uno quisiera pero además es una Pampilla acogedora, muy linda así que llama a los turistas a venir para acá Música Ya bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y cómo se llama la fonda? Mi nombre es María Dao y las fondas se llaman Mechanto, mañana Mechanto Mañana Mechanto, ya, buenísimo, ahora nos van a preparar un rico terremoto ¿Van a decir una paya? No, no salen las payas Eso me sale, pero está muy rico Música 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 Música